No sé, en mi familia, bueno, en la familia, así de que ella siempre trata de hablarle a la mamá de mi novio, siempre trata de llevarse con la hermana de mi novio, ¿entiendes? O sea, ella siempre trata de estar, ella siempre trata de estar como relacionada a la familia, y así. Sí, la chica siempre está así como de que, o luego dice de que, dice cosas para que la familia de mi novio diga así como, ay, pobre, o sea, pobre chica, está sola, y así, ¿entiendes? Pero igual me hacen sentir un poco mal porque pues no me respetan. Y así me pongo triste, pero ya no me voy a poner triste. Oigan, ya yo quiero ir, como es Mazatlán, ya a veces, bueno, veo así de que, videos de que según es muy bonito, yo,